Buenos días, niños de cuarto, el día de hoy en el curso de álgebra, vamos a ver la página número 28, la cual, la cual es problemas y un poquito de ejercicios de la clase pasada. Vamos a ver cómo vamos a plantear un problema ahora, ¿no? Toda la página 28, toda la cara del 10 camino, página 28, curso de álgebra. Listo. Vamos a empezar ahora. Este tema es bien corto, así que también es bien fácil. Mira. Letra A. ¿Qué tenemos que hacer acá? X es igual a quién? Igual a 3 menos 8. 3 por 8, ¿no era? ¿Te acuerdas? 3 por 8. ¿Cuánto es 3 por 8? 24. 24. Muy bien. X es igual a quién? Igual a 1 menos 1 por 4. 1 por 4 o 4 por 1. 4. 4. Es igual a 4. Muy bien. Tu tarea, C y D. Profesor, yo ya la he marcado. Ya. Ahora pasamos a la E. X más 3. Igual. Ajá, igual. De frente multiplico, a ver, ¿cuánto sería? 12. 12. 12. Muy bien. 12. 6 por 2. X es igual a 12. ¿Más o menos? Menos. 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 Menos 3. X es igual a quién? X es igual a... 9. 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 10. Entonces, para practicar nada más, ¿ah? Ahora, el otro con positivo también. X más 4. A ver, ya estás viendo tu segunda tarea. G y H. Yo ya lo he marcado, profesor. Claro. X más 4. X más 4. Igual a... Es igual a... Sin a... De frente, de frente, la respuesta. A ver, ¿cuál sería? 15. 15. X más 4. 15. ¿Más o menos? Menos. Menos. 4. ¿Cuánto es 15 menos 4? 11. 11. Listo. 11. Entonces, marcamos lo que es la respuesta con el color verde. Ya está. En la número 2, tenemos... Ahora sí, empezamos con el plato fuerte. Mira. La mitad. Tenemos que empezar a armar. Tenemos que buscar las palabras claves. Por ejemplo, una de ellas es mitad. Mitad es menos. Mitad es. Muy bien. ¿Y quién más? Cuánto uno. Nancy. 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 Entonces, esto sería así, mira. Ajá. Acá serían dos formas de... Escucha, escucha. Acá serían dos formas de armar la ecuación. Uno te va a salir de esta manera. Mira. Te va a salir de esta manera. Y la otra te va a salir de esta manera. ¿Cómo distingues tú cuál es cuál? Cuando hay un solo número, es de la primera forma. Cuando hay dos números, es de la segunda forma. ¿De la segunda forma? Sí, sí, este, Margo Gamboa. Puede ser dinero o puede ser Nancy. Cualquiera de las dos. Ya, quiere dinero. Vamos a ver dinero. Es dinero. Ya no es Nancy. La X puede ser tanto el nombre como el objeto. Entonces, esto sería así. Esto sería así. Está cargando. X. La mitad. ¿Qué significa mitad? Dos. Dos. ¿Igual a quién? Igual a... Igual a... Veintiocho. Listo. Listo. Este procedimiento ya lo conoces. X. ¿Es igual a quién? X es igual a... Veintiocho por dos. Veintiocho por dos. Por dos. Por dos. Veintiocho por dos. O veintiocho más veintiocho. ¿Cuánto es? Veintiocho. Veintiséis. Veintiséis. Muy bien. Listo. Ahí está la primera respuesta. ¿Ves? Ahora, pasamos al tercero. La tercera pregunta. ¿Cuál es la primera palabra que tú ves ahí? Cuarta. La cuarta. Cuarta. La segunda palabra. Tuma. 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 La tercera palabra. Es. Es. Muy bien. La cuarta palabra. Antes de... Terreno. 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 Entonces, mira. Esto sería así. Mira cómo lo voy a hacer yo y tú haces el siguiente. Vas a que entiendas una y lo demás. Una bala. La cuando dice cuarta. Esa va a ir abajo. Cuatro. La palabra terreno es la incógnita. Suma. Obviamente tú sabes que es más. El primer número. Quince. ¿Y eso lo igual a quién? Igual a doce. Igual a doce. Entonces, ahí está. ¿Ves? Entonces, esto sería. X más quince. X más quince. Y cuatro por. Igual a. Y cuatro por doce. Cuatro por doce. X más quince. Es igual a cuánto? Por doce. ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Muy bien, Cami. X es igual a quién? A. Cuarenta y ocho. Menos. Cuarenta y ocho menos quince. Cuarenta y ocho menos quince. Treinta y tres. Treinta y tres. Ahí está la respuesta. Muy bien, Cami. Ahí está la respuesta. Treinta y tres. Ahora, ¿alguna pregunta conforme la dos o la tres? ¿Quieren que voy a repetir o continúo? Continúo. Ya, vamos a la cuatro. En la cuatro te dice. A ver, ¿cuál es la primera palabra? Tercera. 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 Segunda. Diferencia. Diferencia. El otro. Arturo. Arturo. Massa. Massa o Arturo. Cualquiera de los otros. Y el último es él. Entonces, vamos a armar la otra ecuación. ¿Qué va acá arriba primero? ¿Por qué empezamos? Tercera. No, no, ¿con qué empezamos? A X. Y X. ¿Qué signo? Menos. 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 ¿Qué número va primero? Seis. Abajo. Siete. No, no, abajo, abajo primero. Tercera. 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 ¿Igual a quién? Lo que dijiste hace un ratito. Igual a siete. 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 Entonces, esto sería X menos seis. Multiplícalo a la vez. En tu mente. En tu cabecita. ¿Cuánto sería la respuesta? Veintiuno. Veintiuno. Ahí está. La cinco y la seis es tu tarea. Lo vas marcando también. Cinco, seis y ocho. Yo voy a hacer la siete. Pero antes de hacer la siete, la cuatro. ¿Alguna consulta, duda? No, profesor. Se entendió. Es igual de los ejercicios que nos has dejado. Claro. Leonela, Paola, ¿qué dicen ustedes, chicas? Al menos un like o un sí o un ok por último. ¿Están ahí? Ya aplicó su cámara. Profesor, yo se entendí. Mate, dime. Yo sí, profesor. Sí, profesor, yo entendí. Ah, ya, correcto. Leonela, ¿está ahí? Sí, profesor. Ya, listo. ¿Yair está ahí? Sí, profesor. Ya, listo. Profesor, profesor, ¿me podría explicar? ¿Vamos a la tres? Por supuesto que sí, vamos a la tres. El que hace el ejercicio siete, tiene tres puntazos, ¿ah? Mientras que explico a Leonela. En una hojita al costadito, y me dices tu respuesta por chato. ¿El ejercicio nueve, profesor? No, ejercicio siete, siete, siete. ¿Ya? Mientras que voy a explicar a Leonela. A ver. Vamos, Leonela. Dice, la cuarta parte de la suma del largo de un terreno con quince es doce metros. ¿Cuánto mide el largo del terreno? Acá tienes que encontrar las cuatro palabras claves. La cuarta sería, primero, cuarta, que pertenece a cuatro. Suma, que obviamente tú sabes que es más. Terreno, que viene a ser la incógnita. Y veo entre dos números, quince y doce. Pero tienes que saber cómo ordenar. No vayas a poner primero el doce, después el quince. Conforme vas leyendo, vas colocando el número. Por ejemplo, primero va quince, porque el quince está primero. Y obviamente también es mayor que doce. Y el doce va al costado. Sobre cuatro. Entonces, una vez planteado, el mismo procedimiento es lo que hicimos en la clase anterior. Vas a multiplicar, doce por cuatro, o cuatro por doce, un ratito. Cuatro por doce, cuarenta y ocho. Vas a restar y tu respuesta es treinta y tres. Si esto fuera resta, vas a sumar. Y tu respuesta sería cincuenta y tres. Ya, pero obviamente está restante. Ahora sí. La siete. De la siete sale sesenta. Creo que dije al chat. No sé, perdón, no. Al chat, al chat. A ver, póngalo al chat antes que lo resuelva yo. Al chat, Jair. A ver. Vamos a ver. Te dice la mitad. Lo voy a hacer lento, para que tenga sus puntos todos. Antes que termine de resolver. La mitad. Dinero. Y solamente veo un número. Así que es la primera. Es. Entonces, esto sería así. Ya tengo la primera respuesta. Los demás, anímense. X arriba. Dos abajo. Igual. Treinta. Una vez. Tengo cinco respuestas ya. X. X. Es igual a. Igual. Vale. X es igual a treinta por dos. Muy bien, Cami. Treinta por dos. Y muy bien, Janet. Treinta por dos. Dale. Treinta más treinta. Sesenta. Sesenta. Cuando multipliquen por dos, más fácil es sumar, creo que ustedes, para que multiplicar. Pero cuando los multipliquen ya por tres, ahí sí tienen que usar un poco la cabecita. A ver. Hasta mate. Hasta mate. Punto para mate. Leonela. Marciana. Marco Bamboa. Ryan. Yair en privado. Yair en privado. Tami. Yo le envío en privado. Sí. No. Yair, digo. Yair dice de todos. Mitad, mate. Y también participó mate. Dinero. Ajá. Listo. A ver. El último ejercicio. Te doy un minuto para que lo resuelvas. Pero al chat. Al chat. Al chat. Vamos. Un minuto. Tres puntos más. Acá voy a poner. Un minuto. ¿La nueve, profesor? Sí, la nueve. Un minuto. Yo lo estoy mandando para todos. Para que todos vean el mensaje. Pero ustedes me mandan al chat. A ver. Un minuto. Ocho y cincuenta y siete. Te pregunto. Empiezo a resolverlo. Muy bien, Yair. Quedadría 30 segundos. Muy bien, Yair. Gracias. Bien, chicos. Tengo cuatro respuestas. Lo voy a hacer bien lento. Primera. Primera. Tercera. Tercera. Diferencia. Masa. Masa. Muy bien. Iba a poner Freddy. Pero bueno. Masa. Es. Es. Y vamos. Tengo cinco respuestas. Vamos. Los demás. Anímense. Quiero tener. Quiero tener diez respuestas. Bueno, la mía no cuenta. Siete. X. Siete. X. No sería. X. 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 Más. Siete. X. Más. Siete. Sobre. X. Más. Siete. Sobre. Sobre. Seis. No. Sobre. Tres. Sobre tres. Tercera. Cuando dice sexta es seis. Igual a nueve. Tercera. Claro. Tercera. Tercera. Ajá. X es igual a quién? X es igual a X más siete. X es igual a X. X más siete. Igual a nueve. A nueve por tres. Igual a veintisiete. Correcto. X es igual a quién? X es igual a veintisiete más siete. ¿Veintisiete? X es igual a siete. ¿No sería menos siete? Menos siete. Menos siete. Porque está con suma. Acuérdate. Cuando está con suma pasa con. Nosotros es diferencia. Ya pues. Mira. I'm sorry. 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 Un falón de orejas para mí. Ahí está. Sí. Tienes razón, Yonet. Más siete. ¿Cuánto sabe la respuesta? Es igual a quince. No, es igual a tu veinticuatro. Veinticuatro. Y ahí. Muy bien. ¿Por qué quince? Estaba bien, Yonet. Mira, me corregiste y después ahí como que te confundiste. Cuéntame. Dime, Mate. En el chat puse treinta. En el chat de mi respuesta puse treinta y cuatro. A ver, ahorita lo vemos. Empiezo a leer. Hasta que ahorita. Hasta que ahorita tiene punto. A ver, punto para que ahorita. Marco Gamboa veinte. Brian veinte. Mateo veintinueve. Después puso treinta y cuatro. Camila veinticinco. Leonel a veinticinco. Mate. La tercera diferencia es. Yair treinta y cuatro. Y nadie más. ¿Por qué dijeron que era veinte? Ah, yo me confundí acá, pues. Pero bueno. Ahí está la resolución, entonces, muchachos. Niños. De la número nueve. Y se acabó.